Bueno, la modalidad es como la anterior, las últimas, porque tuvimos cuatro este año, las paso. Son, lo que respecta a la comisaria, tanto la comisaria Rójito como todas las dependencias subordinadas de la departamental, es el acompañamiento y la custodia de las urnas hasta el correo. Esta mañana llegaron acá a Rójito las 70 urnas que corresponden a todo lo que es la jurisdicción nuestra, las tapichanas, tránsito, y a partir de las 13 horas se instala una consignación, un móvil con una custodia en el correo argentino. Y bueno, después lo que es el tema de transporte, logística y demás, eso ya lo coordinamos con personal de ejército o gendarmería, dependiendo de quién hayan sido designados, ¿no es cierto? Y respecto a lo que son espectáculos públicos y demás, ya medio como que ya adoptamos la gimnasia, tantas elecciones que tuvimos en el año ya más o menos sabemos cómo es, a partir de las 0 horas del día domingo, 22, no se permite ningún tipo de actividad. Lógicamente la veda rige a partir de hoy para el proselitismo, está prohibida la propaganda y todo lo que nosotros ya sabemos como sociedad en democracia, ¿no es cierto? Y bueno, de nuestra parte hemos estado notificando a todos los comerciantes locales y todo aquel expendio de bebidas acá en Rójito, ¿no es cierto? Para que, bueno, lógicamente no puedan argumentar de que desconocen la ley. Hablando puntualmente de lo que hace a la comisaría y al personal que va a estar abocado a este operativo de seguridad, ¿qué cantidad de efectivos van a estar trabajando puntualmente? ¿Qué tareas les corresponden a ustedes el domingo? La cantidad de efectivos ronda alrededor de los 40 en total. Acá en Rójito nosotros tenemos 9 escuelas y tenemos horarios rotativos. Lo que sí tenemos es la coordinación, digámoslo, de brindar una información, ¿no es cierto?, para que se vayan informando las instancias superiores, pero de ahí en más, todo lo que es relacionado a la seguridad dentro del colegio le corresponde a las fuerzas de seguridad nacionales. Nosotros lo único que hacemos es una cobertura externa. Bueno, y como usted ya lo dijo, ¿no?, aprovechando este aniversario de los 40 años de democracia en nuestro país, invitar a los vecinos y a los ciudadanos que participen en este acto de soberanía en los mejores términos posibles, porque realmente es una fiesta y en honor a la democracia. Tal cual. No es la primera vez que yo me despido al respecto, pero es un acto que es propio nuestro, que nos costó tanto haber logrado. Y bueno, espero que se den de la mejor forma, ¿no es cierto?, que no haya inconvenientes, que pueda haber disparidad o diferentes ideas o puntos de vista, pero bueno, no es necesario la agradección ni nada por el estilo. Gracias. 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 Gracias.